Así es, las perras de Joe vuelven, con Rico yéndose a Tokio para una competencia Sí, 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 a huevo, ya vete, ya quiero festejar Recuerda, Rico, tiene que tener unas piernas riquísimas en medias negras ¿Qué? ¿Qué demonios le pediste, chica? Una maid En ese momento, Joe sintió que algo cambió dentro del OZO Opening Les toca lavar la piscina Dijimos que todas ayudaríamos, ahora pónganse mojadas Queremos secar la piscina, chica, no mojarla más No me referí a eso Hasta ahora notan que le falta alguien Y para sustituir su posición usarán a la mejor amiga, alguien que conoce a chica desde niña Aunque también Kanan era opción bajo ese mismo término Sin embargo no sale tan bien Mientras toman de esas agüitas de 5 baros de la bolsa después de la escuela de colores de dudosa procedencia que ya calientes saben a coladera o a miados Joe y chica siguen fallando Chica trata de empalmar el tempo de Joe, así cambiando su propio ritmo y Joe choca con ella por eso Así que Joe pretende copiar el tempo de Rico Chica, ¿por qué me pusiste en modo medio llamada? Oye, ¿te importaría bajar más el celular? Porque es que lo que estoy viendo... ¿Qué estás viendo? ¿Eh? ¡No, nada! ¿Eh? ¿Eh? ¿No hay algo que decirle a Riko? ¿No hay algo que decirte? ¡Claro que tengo algo que decirte! ¡Ojalá te cargue la puta verga, hijo de tu puta madre! Aparte Joe sabe pelear, lo que le faltaba Joe está celosa ¿Celos Joe? No mames, no jodas, Mari ¿Por qué tendrías celos de una putita perra asquerosa pelirroja de chile que me coma todo el chile Porque luego de asesinarla y dormida Voy a bailar sobre su cadáver y le voy a dar los restos a sus putos cerdos de mierda ¿Pero no estás celosa? ¿Luzco celosa? Ah, gracias ¿Toc-kun? ¿Hajimemos wa yo? ¡Sí! ¡Yao-chan, quédate, ¿eh? No estoy celosa No estoy celosa ¿Qué es lo que yo no me gusta? ¿No me gusta? Joe está excediendo el nivel de Free and Son ¿Qué pasa, mi amor, eres tú? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Celosa o qué? No, para nada, perra ¿Por qué estarías celosa? Solo espero que te secuestren en Tokio y tu puta madre tenga que pagar con su cuerpo Para rescatarte y yo nací te asesinen y le manden tu cabeza a tu puta padre de mierda Joe... ¿En serio no estás celosa? Antes o después de acostarme con Chica ¿Ya basta? No no te acuerdas, no te acuerdas No te acuerdas, no te acuerdas de una vez que te acuerdas ¡Yao-chan y yo dos personas! Chica va a casa de Joe para ensayar Verga, estás más plana de lo que pensé Así llega la canción Ending Si se lo preguntan, esto tampoco no tiene sentido O sea, otra vez es sentimentalismo puro al estilo de Love Life O sea, güey, si una coreografía ya está planificada, güey, por un tema de tempos O sea, la coreografía ya va por el término de tempos O sea, por eso se marca uno, dos, tres O sea, ya va por términos de tempos, güey, en base a la canción, en base a una melodía O sea, el hecho de que cambies a alguien no tiene por qué afectar, güey, algo, güey Lo único que, la única manera de que eso afectara Es que el tamaño Es que hubiera mucho contacto físico entre las dos personas Y que el tamaño de ambas fuera distinto Que el original, o sea, si Joe fuera mucho más baja de lo que es de Rico Que tampoco es el caso Afectaría más Pero, güey, si ya está todo marcado bajo un tempo La razón del por qué se marca bajo la melodía Si todo ya está marcado bajo un tempo Es muy absurdo pensar que, ah, como se fue Rico Ya Chica no entiende el tempo de la canción Y Joe tampoco, ¿sabes? O sea, si no se mame O sea, creo que apuntalaron mal el tema De cómo atacar ese tema Porque puedes atacar en los celos de Joe desde un punto sí Pero si lo apuntalas desde el tema de los celos Del baile más bien Desde el baile No tiene sentido Porque el baile no tiene por qué cambiar solamente porque cambiaste a una persona Porque ya los tempos están marcados, güey O sea, porque hayas cambiado a una persona Si Chica ya tiene el espacio temporal en el cual tiene que dar un paso No va del paso más grande solamente porque cambió otra persona Eso no tiene sentido, ¿sabes? Y como que lo apuntalaron mal Porque también el cómo está diseñado Joe No te da pie a que puedas decir Es que Joe no se puede aprender el personaje Porque Joe está diseñado como un personaje perfecto O sea, una chica perfecta, linda, adorable Talentosa, que aprende rápido todo Que puede hacerlo todo O sea, Joe está diseñada de esa manera Entonces, ¿cómo planificas fingir que Joe no puede aprenderse unos pasos? Claro que se los va a aprender Y al punto de que en esta supuesta historia Haces que Joe sea la que tenga que cambiar su ritmo Para poder encajar con el baile de Chica Lo cual, insisto, no tiene mucho sentido Pero, o sea, eso mismo O sea, tú mismo entiendo la parte de poner los celos Pero creo que había otras formas de hacerlo Y esta no era la forma por lo mismo Porque el cómo diseñas el problema El problema no es un problema, güey O sea, es un problema sí creado por ellas Pero no es un problema que sea real Porque, pues, güey Si algo ya está diseñado para que funcione de alguna manera En un espacio temporal En el cual ya está marcado por tempos No lo vas a cambiar solamente por cambiar una persona Entonces, ahí es donde no tiene sentido Este, y nada Como siempre, si te ha gustado el video Dale like, suscribirte para más videos Yo soy Joe